Desde cuando el amor se trata de esto Que por todo lo que yo haga estés jodiendo Que si salgo y no contesto Que a la hora en que me meto Y si no estuve con alguien estoy mintiendo Que estás diciendo A todo lo que hago por espero No entiendes que estamos en otros tiempos Que ya no están de moda Las inseguridades y tu creatividad Me trae hasta la madre Y así no se hace Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir sin honorario Y hacerlo a diario pa' que no te lo imagines Y ahora sí te lo platiquen Sin estarme averiguando Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Hasta cuando cuentas te des Ahí te va el remordimiento Al cabo nomás una excusa Me faltaba Cristian Cristian Mi excusa Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Hasta cuando cuentas te des Ahí te va el remordimiento Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Mi excusa pa' brindar un rompimiento Mi excusa pa' brindar un rompimiento Mi excusa pa' brindar un rompimiento Mi excusa pa' brindar un rompimiento